Hola a todos. Aquí les traigo una creepypasta que tiene como título. Un oscuro viaje. Antes de comenzar, en la descripción del vídeo encontrarán el enlace de la creepypasta, y los nombres de las canciones de fondo. Bueno sin más que decir que inicie la creepypasta. Comenzaban las vacaciones, y una pareja de jóvenes universitarios, se subían a su automóvil para emprender un viaje hacia el sur de Chile. Cargaron el auto muy temprano en la mañana, pero un neumático desinflado los obligó a retrasar el viaje, teniendo que salir cuando era de noche. La alegría de sus rostros era inigualable. Se iban a aventurar en los bosques del sur de Chile. Iban a disfrutar de su magnífica flora y fauna. La ruta era oscura, no se veían autos transitarla, era como si ellos fueran viajando solos por aquella carretera, pero no le dieron mayor importancia. Unos cuantos kilómetros más adelante, dentro de toda la oscuridad y la niebla de aquel camino, divisaron a lo lejos, dos personas que, apenas al notar el vehículo, hicieron señas con sus manos. Los universitarios decidieron detenerse, y ver qué les ocurría. Ellas eran dos chicas que habían salido de excursión, pero calcularon mal en cuánto se demorarían para llegar al pueblo más cercano, y la noche las alcanzó. En un acto de buena fe, la pareja decidió adelantarles camino, así que decidieron llevarlas hasta aquel pueblo que les quedaba de camino. Tomaron sus cosas, y rápidamente se subieron al auto. Todos conversaban alegremente. Se daba un ambiente muy grato en el vehículo, lo cual, hacía cada vez el viaje más corto, o eso creían. Para dejar a las jóvenes en el pueblo, debían adentrarse en un camino de tierra, el cual, cruzaba un bosque. Todo era muy oscuro, no había ninguna luz más que la del auto, todos iban mirando por el parabrisas para no chocar con un árbol, o pasar a llevar a algún animal. Llevaban 20 minutos en aquel bosque, lo cual, les parecía extraño. Ellos conocían el pueblo, y el cruzar el bosque no duraría más de 5 minutos. A medida que ellos transcurrían su viaje, bajaba una niebla más espesa, que complicaba aún más el viaje. Decidieron detener el auto, y ver el mapa. Mientras todos veían aquel mapa, algo se movía en los alrededores. Todos se miraron súbitamente. Algún animal, ellos decían. Trataron de mantener la calma ante el aterrador paisaje, y fue ahí, cuando desde el corazón del bosque, una sombra negra salió gritando a todo pulmón, y de un golpe, empujó el auto por un barranco cercano, el cual, rodó por aquel barranco, hasta caer en un pantano, del cual, no sabían su existencia. El miedo, poco a poco se apoderó de ellos. No sabían que fue lo ocurrido. Presentaban sólo unos golpes y rasguños, y unas heridas leves. Para tratar de mantener la cordura, decidieron echar a andar el vehículo, el cual, no reaccionaba, por más que trataban de hacerle contacto el motor, no respondía. Quizás, la caída lo averió. Decidieron bajar del auto para ver qué ocurría. Estaban en medio de un montón de barro, y pensaban que eso podía ser lo que hacía que el auto no anduviera. Las dos chicas excursionistas, se bajaron para empujar el auto, y los dos chicos universitarios, se quedaron para tratar de hacer contacto con el auto. Mientras ellas se esforzaban por empujar el auto, se escuchaba como algo se movía. No podían distinguir qué era, como si pasara entre ellos. El motor no funcionaba, y las chicas, con más rabia por las condiciones en que estaban, empujaban con gran fuerza. Una de ellas, dio un grito de enojo, al ver que el auto no salía del barro y casi de inmediato, al mismo tiempo que ella grita, una oscura criatura surgió rugiendo del barro. Ellas, aterradas, corrieron hacia el auto, pero la menor de ellas no tuvo tanta suerte. Aquello la tomó con sus largar garras. Se la acercó hacia su boca, y con gran rudeza, mordió su cuello. La otra joven alcanzó a refugiarse en el auto con la chica universitaria, y el joven rápidamente tomó una llave inglesa que tenía guardado en el estuche del auto, y fue a encarar a eso. Un monstruo de aspecto rarísimo, que tenía en sus manos a la joven con su cuello destrozado. Mientras las dos chicas se encontraban escondidas en el auto, el joven empuñó la llave inglesa, y le dio un certero golpe entre sus amarillos ojos. Mala idea. Ese monstruo le dio un golpe con su antebrazo, lanzándolo encima del capó del auto. Las chicas lanzaron el mayor grito de sus vidas, y aquel monstruo, con sus largas garras, se acercó con la mayor de la tranquilidad. Lo miró fijamente, y le atravesó en todo su rostro. Tomó los dos cadáveres de los pies, y los sumergió con él en el barro del pantano. Las dos jóvenes no creían aquella horrible escena. La excursionista que quedaba, solo alcanzó a ver detalles del monstruo, una criatura de movimientos torpes, de ojos amarillos, y que tenía una gran boca de la cual, caían gusanos. No iban a esperar todo el día, debían salir de ahí. Necesitaban hacer funcionar el auto, trataron nuevamente de hacer andar el auto sin éxito alguno. La desesperación era mayor, no hacían de qué manera harían funcionar el auto, sin tener que encontrarse nuevamente con aquella cosa. En un nuevo intento, la chica universitaria tomó las llaves del auto, y con toda su fe, suplicaba que partiera. Tomó aire, y giró la llave. Vaya sorpresa. El motor del auto encendió, era el momento de escapar. La pequeña excursionista, tenía una tremenda sonrisa en su rostro cuando aceleró el auto. El monstruo, con un fuerza descomunal, ingresó sus garras por la ventana atrapándola del pelo. Ella gritaba desesperada, y veía como del brazo de aquella criatura, caían arañas que recorrían el asiento del auto. La otra joven puso el auto a máxima velocidad, pero aquello alcanzó a sacar a la excursionista a través del vidrio que había roto. Ella rodó por los suelos, tratando de quitarse las arañas de encima, pero eran demasiadas, y cada vez eran más y más. Empezó a correr despavorida, pensando que encontraría una salida, pero ella desconocía cómo era el lugar. Resbaló con una piedra llena de musgo, ahí no podía escapar de esas arañas que poco a poco le fueron dando una lenta y dolorosa muerte. La joven universitaria, con lo que quedaba de su destruido auto, y a duras penas llenó a una estación de policía en medio de la noche, aparcó el auto fuera de ella y sólo se puso a llorar. ¿Fue la noche más rara de su vida que era eso? Nunca lo descubrió, sólo sabía que alcanzó a huir de aquello, y lo más probable, era que los policías no le creyeran nada de esta horrible historia. Se armó de valor, tomó la manilla de la puerta del coche, y aquel monstruo, desde el techo de su auto, entró sus garras para llevársela. Nadie sabe qué fue lo que los atacó o qué fue lo que pasó. Sólo encontraron al día siguiente un auto con los vidrios rotos, y una puerta menos, al frente de la estación de policías. Y bueno, aquí termina la Creepypasta. Espero que les haya gustado. Les quiero mandar un cordial saludo a, Bueno sin más que decir, hasta la próxima.